Sí, en el día de ayer, en la Comisión de Justicia, hemos comenzado a hacer las entrevistas de las ternados, que integran las ternas que el Consejo de la Magistratura remitió a la Cámara de Diputados, para hacer estas designaciones, una tanda grande de algunos jueces de paz, de varios departamentos, incluido Capital, y muchas que pertenecen al Ministerio Público, sean fiscales o defensores oficiales. Diputado, ¿cuánto entienden que se van a extender estas entrevistas? ¿Cómo lo tienen programado al cronograma? Depende de la posibilidad material de los integrantes de la Comisión, porque a su vez integramos otras comisiones, que estamos a partir del próximo día lunes, también con reuniones respecto de este otro tema importante, que es los proyectos de adhesión al régimen de incentivos a las grandes inversiones, y de las posibilidades materiales también de los propios ternados. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos tenido entrevistas con ternados para los juzgados de paz, de Calingasta y de Valle Fértil, y varios de ellos deben trasladarse desde allí, porque residen en esos lugares, para la ciudad de San Juan. Entonces, hay varios condicionantes para esto, y los días hábiles, hábiles, no los cinco días hábiles de la semana habitual, sino los días en que podemos disponer de tiempo para ellos y nuestros, se reducen en la semana con las demás tareas. Va en el mismo sentido la pregunta, y tal vez la respuesta sea muy similar. ¿Septiembre podría ser mes de que ya baje justamente al recinto para tomar decisiones? La intención es que antes, que en el curso del mes de agosto y lo más pronto posible, estén realizadas todas las entrevistas.